La regla de la V, te vamos a contar, levantando de las manos, te la vamos a mostrar La vez se nombra V y se dice en todo el mundo, con veces escriben los adjetivos a V, me digo Las palabras que después, me llevan la V, tanto de todo el mundo te la vamos a mostrar Por lo que es una de ellas, porque cumple con la regla, es una palabra justa para una vez El que tiene el castigo y el que tiene los verbos, estar, andar, inédito, a que no son puestos La regla de la V, te vamos a tener, esa regla ya podemos escribir, agrega la V cuando sea necesario Acaso no lo ve, te vamos a mostrar la regla de la V, te necesitarás